Vamos a hablar hoy, Armando. ¿Cómo estás, Job? Buenos, buenos, buenos días. Yo les traigo un nuevo producto. Se está lanzando a la venta en la ciudad de Ciudadela, acá, por las altas tierras de Jalisco. Y este producto se llama... Coronado. Es una galleta que es uff. No, 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 no. Ahorita para la comida va a estar buenísima. Pero también presenta tu otra... No, pero es que ya no estás antojando, ni siquiera nos has...